¡Hola! Pues hoy voy a enseñaros cómo tejer una florecilla pequeñita, ¿vale? En este caso yo las estoy tejiendo para un cactus, pero podéis tejerla para decoración, para cualquier amigurumi. He tejido a dos agujas, ¿vale? Entonces, para ello pues simplemente vamos a necesitar, yo estoy utilizando este hilo que es un grosor, en realidad no tengo para día apuntado el grosor. Es un grosor fingering, pudiera ser, un pelín más grueso y estoy utilizando agujas del 2. Vale, entonces, para hacer lo que es esta florecilla, primero vamos a montar tres puntos. Voy a dejar un trocito de hebra larga, que será una de estas dos, que luego se quedarán para rematar lo que es el... O sea, para coser la florecilla al cactus. Entonces, voy a montar tres puntos. Dos y tres, ¿vale? Tengo aquí mis tres puntos. Giro. Y ahora voy a tejer, o sea, voy a tejer de estos tres puntos, voy a cerrar dos. Entonces, el primer punto lo tejo, el segundo punto lo tejo y ahora paso el primer punto por encima del segundo. ¿Vale? Ahora, tejo el siguiente punto y vuelvo a pasar este punto por encima del último que hemos tejido. ¿Vale? Ya he cerrado dos puntos de los tres. Me quedan... O sea, ya tengo mi primer pétalo. Ahora, este sería el lado del derecho, ahora vamos a girar y estaríamos en el lado del revés. Ahora, tengo que montar tres puntos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una secuencia que la vamos a repetir para hacer cuatro pétalos más. Tenemos que montar tres puntos. Para ello vamos a utilizar el montaje tejido, que queda más pegadito. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver. Introducimos la aguja como si fuéramos a tejer el punto del derecho. ¿Vale? Sacamos el punto. Y ahora este punto lo vamos a meter en esta aguja, pero lo vamos a meter por aquí, por la parte de atrás. Vamos como a retorcer. Ya tendríamos nuestro primer punto montado. Volvemos a hacer lo mismo. En este punto introducimos la aguja como si fuéramos a tejer del derecho. Sacamos el punto y giramos y lo introducimos por aquí. Ya tendríamos dos. Vamos a por el tercero. Giramos. Y ya tendríamos nuestros tres puntos. ¿Vale? Ahora, de estos tres puntos vamos a cerrar dos. Igual que hicimos antes. Tejo el primero. Tejo el segundo. Y paso el primero por el segundo. Hemos cerrado el primer punto. Vamos con el siguiente. Tejo el punto. Y paso el primero por el segundo. Y ya hemos cerrado dos puntos. Este punto que queda aquí lo pasamos de la aguja derecha a la aguja izquierda. Y ya tenemos dos pétalos. Ahora, volvemos a repetir lo que hicimos para este. Montamos tres puntos. Con el montaje tejido. 1, 2, y 3. Y ahora, de estos tres, vamos a cerrar dos. 1, 2, cerramos. Y cerramos. Devolvemos el punto a la aguja. Y ya tengo tres. Voy a repetir esto que he hecho para los pétalos otras dos veces más. En total tendría que tener aquí cinco puntos. Bien. Bien. Ya tengo mis cinco pétalos. ¿Vale? Y ahora, pues, vamos a cortar y vamos a formar nuestra flor. Cortamos un trocito. ¿Vale? Ay, que se me... Que esto me queda el pétal para acá. Vale. Enhebramos la aguja. ¿Vale? Y recordamos que este lado era el lado del revés. Este lado es el lado del derecho. Entonces, ahora, tenemos que enhebrar esta aguja y pasarla por los cinco puntos para cerrar. La vamos a pasar desde este primero hasta aquí. ¿Vale? Entonces, giro la aguja y... Y con esto tan pequeñín intento meterlo por aquí. ¿Vale? Entonces, enhebro los cinco puntos. Y ahora, ya saco aquí y ya si lo saco todo de aquí de la aguja, no se me va a escapar. ¿Vale? Y ahora, tiro de aquí y ya frunzo. ¿Vale? Y ya tendría mis cinco pétalos. Entonces, lo que tengo que hacer es esconder este, o sea, esconder, rematar este cabito por aquí. ¿Vale? Ya lo dejo ahí. Y ahora, este que es el de inicio, pues lo tengo que esconder para el centro. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por aquí, pero el pétalo hasta el centro. A ver si aquí lo velado es. Acá. ¿Vale? Y lo engancho por aquí. Bien. Pues ya tendría mi flor terminada. ¿Vale? Ya tendría mi flor terminada y con estas dos hebras la uniría a lo que sería el cactus o el muñequito que estemos haciendo. Pues nada, espero que os sirva y hasta el próximo vídeo.